Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. Hoy te enseñaré otra técnica para hacer hermosísimas pulseras Dragon Scale o escama de dragón con dos tenedores. Los tenedores los necesitamos colocar uno al lado del otro y de estos tenedores utilizaremos seis de sus dientes. Para hacer estas bellísimas Dragon Scale, la técnica a aplicar es muy sencilla, seguramente ya la conoces. Y bueno, por pulsera necesitaremos aproximadamente entre 60 y 70 gomitas, dependiendo del largo que desees que sea la pulsera. Y dos cierres o clip para cerrar la pulsera cuando ya la tengamos lista. Aquí yo tengo dos variantes que he hecho. En este tutorial haremos la variante con los colores del arcoiris. Para comenzar, contaremos los dientes de nuestros tenedores. Uno, dos, tres, ocho, como sabemos, aquí tenemos ocho dientes. Para comenzar a hacer nuestra pulsera colocamos una gomita simplemente alrededor del tercer y cuarto diente de nuestros tenedores. Y otra gomita del mismo color entre el quinto y el sexto diente. Ahora colocamos una gomita en otro color entre el segundo y el tercer diente. Una gomita, en este caso del mismo color naranja, entre el cuarto y el quinto diente. Y una gomita de ese mismo color entre el sexto y el séptimo diente de nuestros tenedores. Queda una forma en los tenedores de esta manera cuando se estira. Ahora simplemente pasamos las gomitas que colocamos al inicio, que fueron estas dos de color rojo, hacia la parte de atrás de nuestros tenedores. Cuando estiramos, vemos que solo tenemos una línea de gomitas en cada uno de los tenedores. Ahora colocamos una gomita alrededor de ese tercer y cuarto diente del tenedor que habíamos utilizado al inicio, y una gomita de ese mismo color, en este caso amarillo, alrededor del quinto y el sexto diente, tal y como lo hicimos al inicio. Luego de ello pasamos las gomitas que tengamos por debajo de esas dos nuevas gomitas, hacia la parte de atrás de los dientes del tenedor, o de los tenedores en este caso. Cuando estiramos, y aquí vamos viendo nuevamente que en los dientes de nuestros tenedores nos queda una gomita, en cada uno de los seis dientes de los tenedores que estamos utilizando, y en este caso son gomitas de colores combinados porque estamos haciendo esta muestra con los colores del arco iris. Ahora continuamos colocando de una vez los cierres o clip a estas dos gomitas en color rojo que colocamos al inicio, para de esta manera poder, cuando lo deseemos, ir estirando nuestra pulsera para ir viendo el tejido, y que de esta forma sea mucho más fácil. Para ello simplemente tomamos los dos extremos de esa gomita en color rojo, y los enganchamos en nuestro cierre o clip. Y aquí lo hemos hecho. Aquí cuando estiramos ya vemos la forma que está tomando la pulsera. Continuamos ahora colocando gomitas de color verde. En este caso, entre el segundo y el tercer diente, entre el cuarto y el quinto diente, y entre el quinto y el sexto diente de nuestros tenedores. Luego de ello, pasamos las gomitas que tenemos por debajo de esas gomitas de color verde que acabamos de colocar hacia la parte de atrás de nuestros tenedores. Ya aquí lo hemos hecho. Estiramos nuestro cierre o clip para ir viendo la forma que está tomando nuestra pulsera. Miren qué bello, ya se está viendo el tejido. Y continuamos con el siguiente color de el arco iris, que en este caso sería el azul. Ya habíamos colocado tres gomitas, ahora siguen dos gomitas. Estas dos gomitas, una la colocamos entre el tercer y el cuarto diente del tenedor, y la otra entre el quinto y el sexto diente. Y seguido de ello, pasamos las gomitas que estén por debajo de esas dos gomitas que acabamos de colocar a la parte de atrás de nuestros tenedores. Ya aquí lo hemos hecho. En los tenedores nos queda una sola línea de gomitas. Y ahora colocamos, luego de haber colocado dos gomitas, tres gomitas. En este caso, tal y como hicimos al inicio, entre el segundo y tercer diente, entre el cuarto y el quinto diente, y entre el sexto y el séptimo diente de nuestros tenedores. Inmediatamente pasamos las gomitas que estén por debajo de esas nuevas gomitas que acabamos de colocar, hacia la parte de atrás de los tenedores. Y bueno, vamos viendo entonces la forma que va tomando la pulsera. Seguimos ahora con gomitas de color rojo. Estas serían las que irían, digamos, en el centro, que son dos. Una colocada entre el tercer y el cuarto diente de este tenedor, y la otra entre el quinto y el sexto diente. Y luego pasamos las gomitas que estén por debajo de esa gomita, hacia la parte de atrás. Ese proceso lo repetimos tantas veces como sea necesaria, para alcanzar el largo de la pulsera que desean, ya que en mi caso está listo. Y ahora, para terminar, pasamos esta gomita que se encuentra en el primer diente utilizado, a este segundo diente. Esta última gomita utilizada, al diente anterior, y estas gomitas del centro, en este caso esta la pasamos al diente anterior, y esta al diente siguiente. Es decir, que nos quedarían entre estos dos dientes, en cada uno de ellos, tres de estas gomitas, en este caso de color, lila o morado. Ahora, simplemente para terminar, enganchamos las gomitas que correspondan, a este diente, en la parte del cierre que corresponda, en este caso esta. Y luego de hacerlo, continuamos exactamente con, el mismo proceso, es decir, enganchando las gomitas, que se encuentran en el otro diente, del tenedor, en la parte que tenemos libre, de el otro cierre. Así. Y así podemos sacar, las gomitas, de el tenedor, y listo. Ya aquí tenemos, nuestra hermosa, dragon scale, hecha con seis dientes, de nuestros tenedores, terminada. Quedó hermosísima, me encanta esta combinación, de colores. Cuéntame, qué te pareció, qué te pareció el tutorial, escribiéndome, haciéndome tus comentarios, o si quieres también, que hagamos otro tipo de pulsera, dragon scale, con otros colores diferentes, o cualquier otro tipo de pulsera. Escribe, si te gustó el tutorial, dale un click, a la manito con el pulgar hacia arriba, y si lo deseas, suscríbete a mi canal, para que así estés informado, sobre todos los nuevos videos, que tengo para ti, diariamente. Espero te diviertas, tanto como yo, haciendo esta bellísima, versión, de la pulsera, dragon scale, con gomitas. Hasta el próximo tutorial.